El Instituto Electoral de Baja California Sur reimprimirá todas las boletas electorales para el cargo de gobernador del Estado, debido a que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación falló por unanimidad a favor del candidato independiente Benjamín de la Rosa Escalante, luego del recurso que interpuso al ser cancelada su candidatura a gobernador por supuesta falsificación de credenciales. Además, se consideró que el requisito de contar con un apoyo ciudadano del 5% del padrón electoral era demasiado elevado. Así que ahora van a tener que reimprimir las boletas para que aparezca el nombre de este candidato. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.